Se nos pide que calculemos el valores propios y vectores propios de la matriz A, y luego resuelve el sistema dado por la ecuación X' es igual a A multiplicado por X. Para determinar valores propios de la matriz, necesitamos configurar la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz A, y λi es igual a cero y resolver λ. Sigamos adelante y preparemos esto. De nuevo, tenemos el determinante de la diferencia entre la matriz A, y λ multiplicada por la matriz de identidad 3 por 3 es igual a cero. A continuación, simplificamos dentro de los paréntesis, que nos da la determinante de la matriz de 3 por 3 donde estaba la primera fila 1 menos λ, cero y tres. La segunda fila es menos 1, λ negativa, 1. La tercera fila es 2, 0, 2 menos λ. Y ahora evaluamos el determinante. Usemos la expansión mediante menores de edad y utilice la primera fila. Esto indica que el determinante es igual a la primera entrada de la fila 1, la columna 1. Multiplicado por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 1, lo que nos da determinante de la matriz 2 por 2 con entradas λ negativas, 1, cero y 2 menos λ. A continuación, pasamos a la segunda entrada en la fila 1, que es cero, así que podemos continuar y detente aquí. Vamos a tener menos cero, y ahora pasa a la última entrada de la fila 1, que es un 3. Así que tenemos más tres veces el determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 3, lo que nos da el determinante de la matriz 2 por 2 con entradas menos 1, negativa λ, 2 y cero. Trabajando de izquierda a derecha, tenemos 1 menos λ multiplicado por el determinante, que es igual a negativo λ multiplicado por 2 menos λ menos 1 veces cero, que es cero y tenemos menos cero, podemos eliminarlo. Tenemos más de tres veces determinante de la matriz 2 por 2 aquí donde el determinante es igual a menos 1 veces cero, que es cero, menos λ negativa multiplicada por 2. Y todo esto es igual a cero. Borrando los paréntesis y simplificando, tenemos λ negativa al cubo más 3 λ al cuadrado más 4 λ es igual a cero, lo que podemos resolver factorizando. Si descontamos λ negativa, tenemos tiempos de λ negativos la cantidad λ al cuadrado menos 3 λ menos 4 es igual a cero. Factorizando aún más, tenemos λ negativa multiplicada por la cantidad λ más 1 veces la cantidad λ menos 4 es igual a cero. Observe que tenemos tres valores propios reales distintos. Tenemos λ sub 1 igual a menos 1, λ sub 2 es igual a cero, y λ sub 3 es igual a 4. Y ahora queremos determinar vectores propios correspondientes para cada valor propio. Para ello, para cada propiedad valor, configuramos la ecuación, en nuestro caso la diferencia de la matriz a, y λ y multiplicado por el vector v es igual al vector cero. Y luego determinar el vector v, lo que nos dará un vector propio correspondiente. Así que para empezar, empecemos con λ sub 1 igual a menos 1. De nuevo, configurando la ecuación, tenemos la matriz a menos menos 1 para λ multiplicado por la matriz de identidad de 3 por 3 multiplicado por el vector v igual al vector cero. Simplificando entre paréntesis, tenemos la matriz de 3 por 3 con las entradas 2, 0, 3, menos 1, 1, 1 y 2, 0, 3. Multiplicado por el vector v es igual a un vector cero. Y ahora, para resolver este sistema, empecemos con una matriz aumentada. Donde la primera fila es 2, 0, 3, 0. La segunda fila es menos 1, 1, 1, 0. Y la tercera fila es 2, 0, 3, 0. Y ahora vamos a escribir esto en forma escalonada de higueras reducida, cosa que ya he hecho aquí a la derecha. Observa cómo tenemos una fila de ceros, lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones. El primero indica v1 más 3 2 v3 es igual a cero. La segunda fila indica v2 más 5 2 v3 es igual a cero. Observe que v3 es una variable libre. Escribamos esas ecuaciones ya que v1 es igual a menos 3 2 v3, v2 es igual a menos 5 2 v3, y v3 es igual a v3 y otra vez, porque es una variable libre. Y ahora podemos seleccionar cualquier valor para la versión 3. De modo que nuestro vector propio correspondiente no tiene fracciones, dejemos que v3 sea igual a menos 2. Si v3 es igual a menos 2, observe que v1 es igual a 3 y v2 es igual a 5. Esto nos da la correspondiente vector propio de 3, 5, menos 2. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 y lambda sub 3. Para lambda sub 2 igual a cero, la configuración es nuevamente la diferencia entre la matriz a, y lambda multiplicada por la matriz de identidad 3 por 3, multiplicado por el vector v es igual a un vector cero. Observe que, en este caso, porque lambda sub 2 es cero, solo tenemos la matriz a veces el vector v es igual al vector cero. A continuación escribimos la matriz aumentada y escríbelo en forma escalonada de filas reducidas. Observe que v2 es una variable libre. La primera fila indica que v1 es igual a cero. La segunda fila indica que v3 es igual a cero. Y porque v2 es gratis. Variable, v2 es igual a v2 donde v2 puede ser cualquier número real. Así que si dejamos que v2 sea igual a 1, a el vector propio correspondiente para lambda sub 2 es igual a cero es el vector v sub 2 igual a cero, uno, cero. Y finalmente tenemos lambda sub 3 es igual a 4. Aquí tenemos nuestra configuración. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos nuestra matriz multiplicada por 3 por 3 el vector v es igual a un vector cero. A continuación escribimos la matriz aumentada y escríbelo en forma escalonada de filas reducidas. Observe que v3 es una variable libre. La primera fila indica que v1 es igual a v3. La segunda fila indica que v2 es igual a cero. Y v3 es una variable libre. Así que si dejamos que v3 sea igual a 1, el vector propio correspondiente es 1, cero, uno. Porque tenemos tres valores propios reales distintos. Y ahora con tres vectores propios correspondientes, podemos escribir en solución a la parte b, que es la solución a x' es igual a a veces x. La solución general es que x es igual a c1 veces el vector propio 3, 5, menos 2, multiplicado por e elevado a menos t. El exponente es menos t porque lambda sub 1 es menos 1. Y luego tenemos más e sub 2 veces el vector propio de cero, 1, cero veces tendríamos al cero, que es 1. Así que podemos dejar eso desactivado. Y luego más e tres veces el vector propio 1, cero, 1, multiplicado por e elevado a 4 toneladas porque lambda sub 3 es igual a 4. Espero que esto le haya resultado útil. Gracias por ver el video.